Hola amigos, hoy haremos un viaje por un ramal de la traza ferroviaria un poco, bastante, olvidado. El ramal Merlo-Lobos de la línea Sarmiento, que por suerte y gracias a trenes argentinos, volvió para realizar sus viajes. Como no está integrado a viajes de larga distancia, su ticket, su pasaje se compra con tarjeta super. Así es que ya estamos saliendo para la estación Merlo, así podremos disfrutar del viaje a Lobos. Y aquí estamos esperando el tren que me llevará a la estación de Merlo. Según el horario, en un par de minutos llega. Ya bajamos de la estación Merlo. Ahora estamos caminando por el costado, rumbo, hacia donde están los molinetes para viajar en el ramal Merlo-Lobos. Aparentemente llegué un poco temprano porque el tren todavía no está en la plataforma. Esperaremos acá, tranquilamente. Bueno, vamos a subir el tren. Llegando a una estación. Estación. Bastante gente, vieja. Bastante. Estación Mariano Acosta. 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 Ya dejamos en Palme Lobos la próxima estación, estación terminal, Lobos. Y ya dejamos en Palme Lobos la próxima. 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 Espero que todo esto se haga para así tener de vuelta a este ramal como era antes. Un ramal lleno de gente por las mañanas muy temprano con la caña de pescar para llegar a la laguna de Lobos. Y yo lo recuerdo cuando yo era chico. Y creemos que todo vuelva. Estamos llegando a la estación Lobos. Y ya dejamos en Palme Lobos la próxima. Lado de afuera de la estación. Esto es Lobos señores. Una muy linda y pintoresca ciudad. Ya vamos a volver. Vamos a visitar toda la ciudad. E incluso la laguna, por supuesto. E incluso la laguna, por supuesto. Frente a ella está la calle Avenida Paseo Turístico Leandro N. Alem. Aplausos. Aplausos. La de afuera de l zigotilla, la cabeza. La de afuera de los EFICARIU. La de afuera de las fases es prá el poder heads delظ�ado en cada cumpleaños. Teicionó a Becker a la línea.